¿Estamos en Perú? No estamos en Perú. ¿Estamos en ruinas incas? Estamos en ruinas incas. ¿Dónde estamos? Xincal. Xincal está tan solo 7 kilómetros de lo que es Londres y a 1,24 de lo que es Belén y son consideradas una de las ruinas arqueológicas más ricas de Argentina. Son datan de hace como más o menos 500 años, un poquito más. Y estamos acá en Xincal, en una de las plataformas orientales esta. Son unos 50 escalones más o menos y se llega hasta allá arriba donde tenés toda una perspectiva panorámica de todo lo que es el valle. Allá enfrente está la otra que es la occidental y bueno estamos recorriendo un poquito este sitio arqueólogo. Jiménez ya me sacó una pequeña ventaja, está allá arriba. No hay más. Y bueno, ahora me toca a mí llegar hasta ahí para ver qué es lo que se ve desde arriba y hacer un poco de ejercicio. Comimos hace un ratito, estoy un poco pesado, fue fruta, pero igual el calor pega acá, el sol. Ya mañana salimos a la ruta, por suerte está anunciada una ola de frío, o sea que va a bajar un poco la temperatura. Así que bueno, desde Xincal, desde la base de la plataforma oriental, la vía de viaje en ruinas ingaicas.